Detente y ven, por un instante, explícame por qué te marchas de mi lado Si ayer dijiste que me amabas con locura, o es un capricho por el cual tú me has cambiado Entiendo que no soy perfecto, pero te di la mejor parte de mi vida Hoy que me dices que te vas, no lo comprendo, me duele el alma y nunca sanará mi herida Si tú te vas, me matarás las ganas de vivir No te me vayas corazón, no, no me dejes, no me abandones Sin ti seré Como una barca en la deriva, contigo te llevas mi vida Si no te quedas, ¿para qué quiero la vida? Al recordar bellos momentos, invade a mi alma la nostalgia y la tristeza Siempre mentiste al decir que era tu amor Yo soy sincero, siempre serás mi princesa Si tú te vas, me matarás las ganas de vivir No te me vayas corazón, no, no me dejes, no me abandones Sin ti seré Como una barca en la deriva, contigo te llevas mi vida Si no te quedas, ¿para qué quiero la vida?